¿Qué es el sedentarismo? Hoy se sabe que el sedentarismo es el primer factor de riesgo de muerte a nivel mundial. La OMS ya determinó que las personas sedentarias tienen entre un 20 y un 30% de mayor riesgo de muerte en comparación con una persona activa. Y si a su vez le sumamos al sedentarismo la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otros factores de riesgo, el riesgo como el tabaquismo, el aumento de riesgo de muerte será mucho mayor en estas personas. Para ser sedentario hay que tener una actividad muy básica de menos de 5.000 pasos por día o estar directamente todo el día sentados, como por ejemplo le sucede a profesionales como los taxistas, los colectiveros, personas que se pasan realmente 12 horas sentados en una silla, empresarios que están mucho tiempo sentados en sus oficinas o administrativos. Entonces, este es un factor de riesgo que hoy es el primer alerta que tenemos que tomar conciencia todos. Se calcula que se debe realizar al menos un ejercicio de actividad moderada o una caminata a paso rápido 5 veces por semana, por lo menos 30 minutos por día, es lo mínimo que tendríamos que hacer. Y si no, un ejercicio un poco más vigoroso ya donde involucre la fuerza 3 veces por semana de 20 minutos o un poquito más por día. Hay cuatro tipos de ejercicios que mejoran la capacidad física. De resistencia, de fortalecimiento, de equilibrio y de flexibilidad. Entonces, tenés que buscarte estos tipos de ejercicios para complementar en la semana. No se trata solamente de salir a caminar o de andar un rato en bici. Hay que tratar de buscar el complemento suficiente para fortalecer la parte aeróbica, este intercambio de oxígeno, pero también el crecimiento de la masa muscular. Ya está comprobado que sobre todo los mayores de 50 años deben realizar ejercicio físico anaeróbico, de fuerza. ¿Para qué? Para fortalecer el músculo. Si nosotros tenemos músculo, vamos a cuidar nuestros huesos. Si nosotros no tenemos masa muscular, nuestros músculos están atrofiados, hipotróficos, débiles, disfuncionales, vamos a tener más riesgo de lesiones óseas ante un tropiezo, una caída, fracturas de cadera, fracturas de fémur, etc. Entonces, es de tu responsabilidad ocuparte de tu salud física, de moverte y también de hablar con tus hijos que se pasan horas frente a la tablet o a la computadora o el celular para que activen su actividad física. La actividad física mejora el enfoque, mejora la concentración, mejora la memoria, da bienestar, libera endorfinas, te facilita tu vida y te da calidad de vida. Espero que lo puedas llevar a cabo. Somos Radio Noticias.